Te escribo, Sergio, desde la soledad del mediodía soleado y desnudo, mientras azota el viento y estoy, gaturamente, enrollada en la cama donde anoche te quise y me quisiste, entre tiempos, sonrisas y misterios. Va quedando lejano el mundo que existía antes de conocerte, y va naciendo un nido de palabras y besos, un nido tembloroso de miedo y esperanza, donde a veces me siento retosando entre trinos y otras veces me asusto, abro los ojos y me quedo quieta, pensando en este panal de miel que estamos explorando, como un hermoso hipnotizante laberinto, donde no hay piedritas blancas ni mágicos hilos que nos enseñen el camino de regreso.